Tratemos de avanzar. Si usted no ha avanzado en estos días, pues le animo a que pueda seguir para que pueda terminar lo más pronto posible. Y si usted desea, puede seguir con el siguiente nivel, que pues también va a estar disponible para todos ustedes. Bueno, sinceramente no sé si desean de que primero iniciemos con el roleplay y luego con la explicación de las lecciones. O primero las explicaciones de cada una de las lecciones y luego el roleplay. Luego se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero las lecciones. Ok, bueno. Personalmente. Bueno, me parece. Entonces vamos a iniciar primero con las lecciones y tal vez se añade otra más adelante. Bueno, en esta unidad, On the Move es el título de la unidad número 8 y pues vamos a ver en las primeras cuatro lecciones. Y iniciando con The Bus to Trenton Street. Pues en esta parte vamos a ver un video. Les pido siempre, por favor, que cuando realicen las lecciones, siempre trate la manera de escuchar o ver un video hasta el final. ¿Por qué? Porque hemos tenido algunos problemas con algunos de ustedes de que las unidades no se les marcan completas porque estas partes no las han omitido. Simplemente pasan a la practice. Pero es necesario darle play y terminar. Excuse me. How do I get to the city center? Where are you going? Trenton Street. You can take the bus. How much is the bus? It's about two dollars. Where is the bus stop? It's over there. Oh, but it looks like you just missed the bus. Sorry. En una mecazo que hay algún problema con lo que está diciendo. Recuerda que puede desplegar esa tú y pues acá aparece el transcript. Pero sí es necesario que usted vaya escuchando y viendo cada uno de los dos. Y ya en la parte del practice. Bueno, en esta parte de acá lo que vamos a tener que hacer es unir las palabras con las imágenes. Match the words to the images. Entonces, unimos cada una. Recuerda que puede revisar su respuesta en esta parte de acá. Y vamos del número dos en adelante vamos eligiendo la respuesta correcta. Dependiendo de lo que hayamos escuchado anteriormente. En esta parte, bueno, acá lo que vamos a hacer es poner en orden cada una de las oraciones de acuerdo al video. Que es lo que se dice primero y así sucesivamente. ¿Qué suceso va pasando este en el orden correcto? En el número seis. Vamos a ver si carga. Ahorita está un poquito lento el internet. Pero igualmente en esta parte no pide como normalmente suele. Bueno, acá está. Vamos a unir las respuestas. Bueno, estas que están acá. You can take the bus, turn to the street, and it's about two dollars con cada una de las creations. ¿Cuánto cuesta el autobús? About two dollars, about three dollars. We don't know. Why doesn't Stefan get on the bus? Y terminamos con esta, where is the bus stop, a donde se encuentra la, como nosotros decimos estación o la parada de autobús, la parada de autobús. En esta lección si se fijan no hay ningún escrito por hacer como usualmente pasa, eso lo vamos a ver en la lección número 2. Concluyendo aquí recuerda que siempre puede revisar sus respuestas, sus answers, verifique siempre en esta parte de acá por favor, bueno acá yo porque no he contestado nada, pero siempre esté seguro de que toda la barra haya sido completada, porque si no, este la plataforma va a marcar como que usted no ha terminado la lección, o sea no ha terminado la unidad también, entonces asegúrese que cada una de estas barritas, de estas barras, igualmente en el test les aparece una, estén completamente llenas para poder avanzar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no pues seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Bueno, no sé por qué maestra. 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 Gracias. Hello, good morning, this is Susana Gomez from American Bank. How can I help you? Hello, I am Jose Ruiz, and I'd like to make an appointment to meet Mr. Ochoa for tomorrow. Sure, Mr. Ochoa is free from 2pm to 5pm, would you like to meet with him to 3d? Can I ask 3pm? Okay, let me show the appointment for this time. Please hold on. Okay, Jose Ruiz, the appointment is ready. Thank you, I'll be there, and have a nice day. My pleasure, goodbye Jose Ruiz. Okay, thank you. Very good. Thank you. Jose Ruiz and Susana. Okay. It's the turn of David. Okay. Hello, good morning, this is Carla Lopez from American Bank. How can I help you? Hello, I am David Ventura, I'd like to make an appointment with Mr. Ochoa for tomorrow. Sure, Mr. Ochoa is free from 2pm to 5pm, would you like to meet with him at 2d? Can I ask 3pm? Okay, let me show the appointment for this time. Please hold on. Okay, David, the appointment is ready. Thank you. Thank you. I'll be there. Have a nice day. My pleasure. Goodbye, David. Okay. Thank you. Thank you, David and Carla Lopez. Thank you. Very good. Vamos a ver. Hello, good morning. This is Erica Angulo from Americans Bank. How can I help you? Hello, I am Isabel Lemus and I'd like to make an appointment to meet Mr. Ochoa for tomorrow. Sure, Mr. Ochoa is free from 2pm to 5pm, would you like to meet with him at 2.13pm? Can I ask 3pm? Okay, let me schedule the appointment for this time. Please hold on. Okay, Isabel Lemus, the appointment is ready. Thank you. I'll be there. Have a nice day. My pleasure. Goodbye, Isabel Lemus. Okay, thank you. Tienen voz de, ¿cómo se llama? De recepcionista. Okay, thank you. Vamos a ver. Good job. Very good. Vamos a ver aquí. Y, um, si me falta, um, Abby Pineda? Anthony? Okay, profe. Okay. Voy a iniciar. Hello, good morning. This is Anthony Borges from America's Bank. How can I help you? Hello, um, Lizette. And I'd like to make an appointment to meet Mr. Ochoa for tomorrow? Sure. Down to 5 p.m. Sure. I think I... Okay, bye. Hello. Uh, Lizette. The appointment is ready from 5 p.m. to 5 p.m. Would you like to meet with him? Would you like to meet with him at 2 p.m.? Can I at 3 p.m.? Okay. Let me schedule the appointment for this time. Please, hold on. Okay, Lizette. The appointment is ready. Thank you, thank you. I'd be tired. Have nice days. My pleasure. I always bet. Okay. Thank you. Uh, solo una cosa. Antonio, su apellido, no lo escucha también? Anthony? 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 Anthony, or how? Okay, sí. Para asignarle la nota. Or how? Okay. Lizette Pineda, ¿verdad? Right? Es que casi no les... Um, no se escuchó al principio. Okay. Okay. Thank you. Okay, bueno, vamos a ver. Um, thank you, Anthony and Lizette. Um, vamos con, eh, um, Verónica. Verónica Bermúdez. Hola, aquí estoy. Okay, um, ¿alguien quiere ayudarle? A Verónica, porque Maldonado no se aporta su micrófono activo. ¿Alguien? Okay. Bueno, um, si desea, ustedes pueden, um, iniciar, um, Verónica. ¿Alguien? Bueno, um, si desea, ustedes pueden, um, iniciar, um, Verónica. Okay, Mike. Hello. Good morning. This is Verónica Bermúdez. From America's Bank. How can I help you? Hello. I am Sara Canizales. And I'd like to make an appointment to meet Mr. Ochoa for tomorrow. Sure. Mr. Ochoa is free from 2 p.m. to 5 p.m. Would you like to meet with him at 2 p.m.? Can I at 3 p.m.? Okay. Let me schedule the appointment for this time. Please hold on. Okay, Sara. The appointment is ready. Okay. Thank you. And I'll be there. Have a nice day. My pleasure. Goodbye, Sara. Okay. Goodbye. Okay, thank you. Very good. Very good. Thank you, teacher. Okay. Very good. Very good. Uh, bueno. Entonces, solo, um, si alguien le ha escrito, um, mal su, su, ¿cómo se llama su apellido? Yo, por favor, me lo dice ahorita. Tengo a José Ruiz, Susana Gómez, David Ventura, Carla López, Isabel Lemos, Erika Angulo, Anthony Borja, Lisette Pineda y Verónica, no recuerdo el apellido. Bermúdez. Bermúdez. Okay. Um, ¿a alguien no se lo escribí bien? ¿Por qué tengo que pasar esta nota? Este... ¿No? Okay. Bueno. Entonces, eh, pienso que está, este, bien, ¿cómo se llama la, la, el nombre y apellido? Okay. Bueno. Good job. Good job. Eh, de verdad, les dieron muy bien. Vamos a ver en la otra, bueno, en esta semana, ah, todavía el martes creo que sería la última sección que tendrían conmigo si es que, ah, bueno, desean seguir, ¿verdad? Eh, si no, pues, eh, sería el martes que tendríamos la última sección y habría, perdón, otra actividad por hacer. Eh, les agradezco de verdad. Eh, les agradezco de verdad y pues espero contar con ustedes el día, eh, jueves que voy a estar, eh, explicando los siguientes, ah, temas. Eh, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, ahorita es el tiempo, tenemos dos minutos. Este, este, este jueves va a haber reunión de nuevo. Sí, siempre a las 9.30 y vamos a estar, ah, ahorita es nuestro, vamos a estar viendo, eh, vamos a estar viendo, eh, vamos a estar viendo las siguientes, las siguientes tres lecciones. Entonces, el object, el positive pronouns, que, ah, es algo un poquito, eh, diferente, pero es necesario, ah, practicarlo, aprenderlo, eh, memorizarlo en cierta parte porque nos ayuda mucho, eh, para, eh, en, en las oraciones. Por ejemplo, lo que pasó con, con una de las oraciones cuando utilizamos your, entonces ese es un positive, demuestra que algo es tuyo, es de ella, es de él, es de eso, es de nosotros, es nuestro. Entonces, todo eso es lo que voy a estar explicando, eh, ese día. Así que espero, eh, contar con, con ustedes, ah, para esta clase. Entonces, creo que sí habría otra actividad, pero, ah, sería la última de este curso que yo les voy a estar avisando, eh, por lo demás, de verdad, les agradezco por haberse conectado y, bueno, poder, ah, aumentar en su calificación una nota más, ya que esta calificación va a ir añadida, este, ¿cómo se llama? A la unidad número 8. Aunque usted no haya llegado todavía, pero yo se la voy a, eh, asignar a esa unidad. ¡Gracias! ¡Gracias!